¿Qué tal gente? Soy Badinho y que sepáis que esta es la tercera vez que grabo esta toma. Hoy vamos a ver la tercera parte de este cursillo que estamos haciendo, de estos tutoriales sobre cómo grabar nuestras canciones. En los dos capítulos anteriores vimos la parte de preproducción y programación MIDI de batería. Y hoy vamos a hablar sobre dos temas fundamentales a la hora de empezar a grabar y son el tema de la latencia y la grabación de I. Esto es únicamente para las personas que quieran grabar señales limpias. Quienes quieran grabar las guitarras ya procesadas, pues este vídeo en cierta parte no les va a valer de mucho. Pero lo dicho, para la gente que quiere grabar señales de I y a partir de ahí sacar un mejor sonido, el vídeo os viene como anillo al dedo. Tema de la latencia, ¿por qué lo meto en este vídeo de grabación de I? Porque es un tema que está muy arraigado a la grabación de I. Realmente cuando queremos grabar señales limpias necesitamos un retorno con un sonido que se asemeje bastante a lo que nosotros queremos. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo metal, rock pesado, necesitamos amplificadores que se asemejen al sonido que solemos utilizar, que son high gain. Para esto necesitamos que el retorno sea inmediato, por lo tanto la latencia cumple una función súper importante a la hora de tener este resultado. La latencia no es más que el retraso que puede haber entre la señal que enviamos y la señal que recibimos de vuelta. ¿Se puede regular? Sí. ¿Conlleva algún problema? Sí. Esto obviamente depende del ordenador que utilicemos y la tarjeta de sonido que utilicemos. Hay tarjetas de sonidos que tienen una latencia menor que otras. Esto obviamente depende del valor que queramos gastarnos en esa tarjeta de sonido. Por otra parte, en los ordenadores también. Si el ordenador es un poco patata, obviamente cuando trabajemos con una latencia baja, la tarjeta de sonido va a tirar muchísimo sobre el rendimiento del ordenador. Por tanto, si el ordenador es patata, va a sufrir muchísimo y quizá no llegamos a conseguir el resultado que necesitamos. Entonces, lo dicho, si queremos grabar señales limpias y necesitamos ese retorno, obviamente necesitamos que la latencia sea baja. Es en estos casos la única vez en la que necesitamos que la latencia sea lo más baja posible para tener ese retorno inmediato. Porque luego cuando estamos trabajando sobre procesamiento, cuando estamos insertando plugins en nuestras pistas, la latencia da un poco igual. Por tanto, a la hora de grabar hay varias opciones. Hay gente que pueda tener una tarjeta de sonido con DSP interno y esto es simplemente que la tarjeta de sonido ya tiene un procesador incorporado. Por lo tanto, y por lo general, traen modeladores de amplificador o modeladores de compresor, ecualizador y reverb. Entonces, a la hora de tener un retorno inmediato, simplemente trabajar con estos modeladores dentro de la interface y ya ni siquiera tenéis que tocar lo que es la latencia del ordenador. Pero, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de los casos es que utilizamos una tarjeta de sonido común y corriente. Que no trae DSP interno, simplemente trae una regulación de latencia. Por tanto, en estos casos, ¿qué tenéis que hacer? Es simplemente, si vais a grabar señales de I o necesitáis un retorno con algún tipo de efecto, tenéis que ir únicamente a la opción de vuestro DAW. Seleccionar lo que es la tarjeta de sonido que estáis utilizando y justo al lado seguramente siempre tendréis un botón, un apartado que ponga panel de control. Es en ese panel de control donde podemos regular la latencia, el buffer que vamos a tener en ese momento. Que por lo general está medido en milisegundos. Mientras más baja la latencia, el retorno va a ser más inmediato, pero vamos a tirar más del ordenador. Por tanto, el trabajo que hagamos dentro de nuestro DAW con determinados plugins, pues va a ser un poco más difícil. Esa barrita que suele tener el DAW con el nombre de desempeño va a estar más llena, por tanto habrá de vez en cuando algún clip ahí que te corte el sonido. En caso contrario, si la latencia está más alta, es decir, si tenemos una latencia, un retorno de un segundo, pues el ordenador va a estar más liberado. Por tanto, el utilizar plugins dentro de nuestras pistas va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más fluido. Lo mismo, la barrita está de desempeño, va a estar más reducida y por tanto no vamos a tener estos cortes que suelen aparecer cuando estamos reproduciendo nuestro proyecto. En mi caso lo que he utilizado es mi Pod HD Pro X y a través de ahí lo que he hecho es sacar dos señales hacia la tarjeta de sonido, una señal dry y otra señal wet. Es decir, una señal limpia y una señal procesada. Estas dos señales van a la tarjeta de sonido como dije anteriormente, pero la señal procesada es la que estoy utilizando como retorno y la señal limpia es la que estoy utilizando para grabar. Aquí lo único que hago es, en mi pista de audio, seleccionar la pista donde está la señal limpia y que quede grabado eso. Mientras, yo de retorno tengo mi señal procesada, que es la señal, es el sonido que estoy acostumbrado a utilizar a la hora de grabar mi guitarra. Tenéis que tener en consideración que, independientemente de que tengáis dos señales, son las dos señales las que vais a oír de retorno. Por tanto, en vuestro mixer de la tarjeta de sonido tenéis que simplemente mutear la pista donde está la señal limpia para no escucharla. Ahora bien, hay un vídeo que ya subí hace tiempo con opciones de grabación, ¿vale? Si queréis grabar señales de I o si queréis grabar señales procesadas desde un procesador o desde un cap, ¿vale? Microfoneado. Os dejo aquí arriba el vídeo donde explico cada una de las opciones para grabar vuestras guitarras, que está muy bien explicado y que se asemeje lo más posible a lo que vosotros queréis. Así que eso, lo que vamos a hacer ahora es pasar a Studio One, vamos a analizar un poco las pistas de I, ¿vale? Un par de tips que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con estas señales y explicaros qué vamos a hacer a partir de ahí. Así que vamos. Bien, entonces, este es el proyecto actual que tenemos. Como veis, tengo agrupado por carpetas las señales limpias y lo que es la instrumental original. Esto, obviamente, es nuestra guía para poder grabar las pistas necesarias en señales limpias, ¿vale? Sin que se nos quede ninguna y sin que se nos olvide ninguna. Como podéis ver, la diferencia que hay entre unas y otras es evidente, ¿vale? Señales procesadas, muchísimo más gordas, ¿vale? Muchísimo más lineales, sin tanta dinámica y luego señales limpias que sí, que representan realmente la dinámica de lo que estamos haciendo en ese momento. Un detalle que se me olvidó comentaros es que el bajo no va grabado, sino que va programado vía MIDI. Esto es simplemente porque a la hora de querer grabar el bajo, el sonido que estaba consiguiendo con mi instrumento no me valía, ¿vale? Las cuerdas estaban bastante usadas, por lo cual el sonido estaba bastante opaco. Esto pasa con todo, ¿eh? Tenéis que tener en consideración que con la guitarra, cuando grabéis guitarra, tener las puertas cambiadas para que el sonido sea más nítido, se entienda muchísimo mejor y el ataque sea muchísimo más definido. Entonces, lo dicho, el bajo lo que he querido es, en un principio, grabarlo igual que la guitarra, pero como no me convencía el sonido, pues decidí programarlo a través de un UST. El instrumento virtual que he decidido utilizar es el Panda Bass. Tenéis un vídeo aquí arriba donde hablo un poco de él y os explico el funcionamiento. Y es simplemente un bajo en señal limpia, que luego podéis procesar y conseguir el sonido que queráis. Os voy a enseñar más o menos cómo es el sonido original de este bajo. Tiene incorporado un drive, ¿vale? Para poder darle esa saturación. Y yo a mayores, pues le he agregado un procesamiento para más o menos ver cómo podía quedar sonando. Sobre este procesamiento ya hablaremos en su momento, sobre todo eso, cuando veamos el procesamiento de las señales de ahí. Pero principalmente eso, para que os hagáis una idea de qué es lo que he hecho con la línea de bajo. Entonces, importantísimo, que tengáis todo esto súper bien organizado. Que no se os olvide ninguna de las pistas que tengáis que grabar, ¿vale? Que luego no lleguéis al momento y digáis, oh, se me ha olvidado tal pista y ya tengáis todo guardado o todo afinado de otra manera. Vamos, que vuelva a salir bien. Uno de los tips de los que quería hablaros a la hora de grabar señales de ahí. Bueno, esto realmente es a la hora de grabar cualquier tipo de señal. Y es que cuando trabajamos por agrupaciones de compases, cuando trabajamos a base de cortes y no de corrido, nos encontraremos con esto cuando hay una pista al lado de la otra, cuando hay secciones de audio y llegamos a un punto en el que estos audios, estas pistas de audio a la hora de unirse, se unen mal, ¿vale? Y encontramos lo que es un pequeño clic, ¿vale? Y esto se debe simplemente a que las ondas de sonido no se conectan de manera correcta. Voy a poner un ejemplo en este caso. Oís eso, visteis la unión que hay entre una pista y otra y crea ahí un clic. Es como un clic tenado, o sea, se siente muy poquito, pero claro, ahora mismo no está procesado. Cuando procesemos, quizás se oye un poco más. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Es simplemente coger las pistas, la división en la que estén, y presionar, en el caso de Studio One, X, ¿vale? Que es un cundido cruzado, de tal manera que se unan lo más fluido posible. Y ahora vamos a escuchar la diferencia. ¿Os dais cuenta que ahora desapareció? Entonces, ahora lo que hay que hacer es coger cada una de estas, clicar X para tener ese fundido cruzado. Esto, obviamente, lo tenéis que hacer, tanto en señales limpias como en señales procesadas. Obviamente, si os lo pide en ese momento. Lo ideal sería que siempre lo hicieseis, ¿vale? Para no encontraros con sorpresas. Cuando no está nada procesado, es muy difícil encontrarlo. Pero cuando ya está procesado, y sobre todo cuando trabajamos con compresores, sale muchísimo a la vista. Entonces, es asunto. Tenéis que tener en cuenta un poco esos detalles. Lo mismo, a la hora de hacer limpieza en las pistas, es mejor que hagáis limpieza con las pistas ya procesadas. Porque si hacéis limpieza con las pistas limpias, luego a la hora de procesar, seguramente os comáis bastante información. Como veis, por aquí están estas pistas y entre medio, pues hay zonas limpias. Zonas sin ningún tipo de sonido. Pero realmente hay, hay información ahí. Entonces no podemos hacer limpieza y decir, ah, vale, pues voy a hacer un corte aquí, porque aquí como no hay nada, pues me lo cargo. Porque quizás sí que hay información. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Es mejor que esté todo procesado y una vez que esté procesado, hacéis la limpieza correspondiente. Y posteriormente, hacéis los fundidos cruzados que hagan falta. Pero eso, principalmente esos son los tips, ¿vale? Los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de grabar señales de I y a la hora de hacer esta especie de limpieza, entre comillas. La limpieza ya la haremos en su debido momento. Pero son esos, detalles que hay que tener en consideración. Ahora bien, ¿cómo iremos avanzando con estos proyectos? Normalmente, lo mejor, en mi opinión, es que vayamos trabajando con proyectos separados. El primer proyecto fue donde únicamente teníamos la preproducción, ¿vale? Las pistas ya procesadas con nuestra composición. En este segundo proyecto tendremos esta señal original, ¿vale? Pero grabaríamos encima las señales de I y tendríamos ambos grupos de pistas en un mismo proyecto. Lo ideal ahora sería tener un tercer proyecto donde únicamente tuviésemos estas pistas de I. Y luego sobre esas, pues, trabajar el procesamiento. El siguiente proyecto, pues, tener únicamente las pistas procesadas. Es decir, estas mismas pistas de I, pero procesadas únicamente. Es decir, exportadas e importadas en un nuevo proyecto. Y así sucesivamente. De tal manera que tengamos todo bien organizado y que cuando queramos arreglar algún detalle, pues, podamos seguir al proyecto anterior. Es decir, pues, ahora no me gusta el sonido que tengo de la señal de I procesada. Pues, vuelvo al proyecto. Tengo las señales limpias y vuelvo a probar otro sonido. Y vuelvo a exportar. Entonces, al tenerlo todo separado, pues, tenemos todo mucho mejor organizado. Teniendo todo esto ya listo, ¿qué vendría? Pues, ahora lo que toca es elegir un sonido con el que queramos procesar estas señales. Por tanto, ahora viene mi pregunta. ¿Qué plugin, qué VST, qué modelador de amplificador preferís que utilice para conseguir el sonido que necesitamos? Hoy en día hay muchísimas opciones, pero supongo que dentro de las que andan más cercanas a lo que utilizamos normalmente, pues, sería Vias FX o Vias Amp, que ahora salió el 2. Amplitude, ¿vale? Con su cuarta entrega. Easy Mix, aunque Easy Mix, como es un procesador sin mucha opción de cambio, pues, lo dejaría un poco fuera. O luego tenéis, pues, los modeladores de amplificador de JVSTAR. Giselle Menach, Ben Bruce, Jason Richardson. Y a ver si de una puñetera vez sale el de Misha Mansour. Pero bueno, decidme vosotros cuál os viene mejor. Dejadlo aquí en los comentarios y a ver si hacemos una especie de votación sobre cuál VST utilizamos para procesar nuestra señal. Así que eso, creo que lo básico a la hora de grabar las señales de ahí ha quedado bastante claro. Si se me ha quedado algo en el tintero, ¿vale? Si tenéis alguna duda con algo en puntual, pues, lo mismo, me lo dejáis aquí en los comentarios o en la página de Facebook y estaré encantadísimo de responderos. Seguramente, y no parece, pero sí para el siguiente vídeo, dejaré en la descripción el nuevo template, ¿vale? Con las señales limpias, con las señales de I que vamos a utilizar para hacer este reampli. Así que eso, por mi parte no queda más que negar. Como siempre, no olvidéis darle like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros y darle a la campanita. Y eso es todo. Yo ya no os doy más el coñazo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Un saludo.